Buenos días. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41, inciso 13, ley 2756, venimos a informar en aperturas de sesiones ordinarias de este Consejo sobre el estado de la Administración durante el ejercicio ofenecido, es decir, el año 2020. Detallaremos sucintamente lo concretado durante el año 2020, solamente lo más significativo, y en algunos casos, solo ejemplos, pues sería largo y tedioso detallar todos los hechos, las acciones, las gestiones y las obras concretadas en ese periodo. Finalizamos un año atravesado por una pandemia que todavía nos está azotando, y por lo que vemos, creo que va para largo. Esto significó el padecimiento y el dolor de quienes atravesaron la enfermedad, y también de quienes perdieron algún familiar. Muchísimas son las acciones que llevamos adelante desde el municipio, aún antes de la llegada de la pandemia a la provincia. Por citar solo algunas, el trabajo profesional permanente, sin pausas ni horarios, y muy lejos de la politiquería barata que se lleva adelante desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social y de la Junta Municipal de Protección Civil. Entregas de ayudas alimentarias, medicamentos y traslados. La compra y el aporte de insumos sanitarios y higienes para el hospital. Compra de test rápidos para la detección de COVID. Descuentos en las tasas municipales para todos los contribuyentes. Exención del derecho de registro a inspección. Y crédito de apoyos a los comercios y profesionales afectados, etc. Acompañamos a las instituciones de la ciudad con aportes económicos que permitieron su sostenimiento durante los largos meses en los cuales no pudieron desarrollar sus actividades habituales. Hace 15 meses que la tasa general de inmuebles no sufre ningún tipo de aumento. Pero más allá de eso, no dejamos en ningún momento de concretar gestiones, acciones, obras que nos permitieron cerrar un año 2020 totalmente positivo en ese aspecto. Pero aquí, en el ámbito de este cuerpo, durante el año 2020 se sancionaron normas que los integrantes de este Consejo se han encargado de que no tengan difusión pública y también se han realizado manifestaciones que no compartimos bajo ningún punto de vista. Y lo demostraremos, como siempre lo hacemos, con los hechos y los papeles. No tengo la más mínima intención de referirme a las manifestaciones, proyectos o votaciones de los dos concejales kirchneristas que integran este cuerpo. Estamos en las antípodas de sus pensamientos y de su accionar. Ellos formaron parte, promovieron y defendieron en cada elección la gestión más nefasta de toda la historia de la comunidad sancarlina, la que se desarrolló en nuestra ciudad entre el año 2007 y 2015, la que manejó más de 2.800 millones de pesos a valores actuales y de los cuales todavía hoy los sancarlinos estamos esperando que nos expliquen el destino de los mismos. Si voy a hacer algunas, solo algunas consideraciones sobre las manifestaciones, proyectos o votaciones de los concejales que ingresaron a este cuerpo con la lista del partido con la fuerza de los hechos. Los cuatro integraron y fueron electos en lista que encabezó este intendente, primero como candidato a concejal y luego como candidato a intendente. En las elecciones de octubre de 2017, quien habla encabezó la lista de concejales y la concejal Terizoto ingresó en segundo lugar. ¿Saben cuál era el eslogan de nuestra campaña? Por un consejo austero, dinámico y eficaz, para seguir creciendo juntos. ¿Saben cuál era el primer proyecto que exponíamos en cada publicidad, en cada folleto, en cada nota periodística? Seguramente la concejal Terizoto se acordará. Aprobar el presupuesto en tiempo y forma. El intendente tiene la obligación de presentarlo antes del 30 de septiembre de cada año, pero el consejo también tiene que aprobarlo en tiempo y forma. Además, el presupuesto del consejo debe cumplir con lo establecido con la ley 12.065, máximo 2% del total de las erogaciones del presupuesto general del municipio. En las elecciones de junio de 2019, Quinaable encabezó la lista como candidato a intendente y el concejal Gessner encabezó la lista de concejales, por la cual ingresó también la concejal Frutos. ¿Saben qué es lo que se decía en cada folleto, en cada publicidad? En cada nota periodística? Seguramente los concejales Gessner y Frutos lo recordarán. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Las palabras van, vienen, se olvidan. Lo que quedan son los hechos. Nuestra propuesta fundamental es trabajar con el intendente, no en contra del intendente. ¿Saben cuál era la primera mención dentro de nuestros proyectos? Seguramente los concejales Gessner y Frutos lo recordarán. Aprobar anualmente en tiempo y en forma el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos, que debe ser equilibrado, cumpliendo con lo establecido por la ley 12.065, que establece como máximo en el 2% las erogaciones correspondientes al Consejo Municipal, optimizando al máximo la utilización de los recursos con un exhaustivo control de los gastos. Bueno, ahora vamos a los hechos, a los papeles. El 27 de agosto de 2020 este Consejo, con el voto de los concejales Pérez Lindo, Riva, Gessner, Terizoto y Frutos, sancionó el decreto número 129-20, que tengo aquí en mis manos, lo estoy mostrando y reza textualmente. Artículo primero. Artículo segundo. Voy a volver a repetir las cifras. Personal, 13.241.533 pesos. Transferencias becas, 1.066.679 pesos. Gastos, 507.592 pesos. Inversiones, 264.831 pesos. Total, 15.080.635 pesos. Es decir, deberíamos transferir a este Consejo, 1.257.000 pesos por mes, todos los meses, incluidos los meses de enero y febrero, en los cuales se encuentra en receso, es decir, no funciona. Esto motivó el mensaje número 011-20 que tengo en mis manos, lo estoy mostrando, en el cual manifestamos la observación total al decreto número 129-20 de este Consejo Municipal, Sancionado por mayoría, por encuadrarse en las causales de manifiesta ilegalidad y contraria al interés público. Citamos la ley 27.56, artículo 39, inciso 17, que en lo pertinente dispone expresamente. Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos. En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Departamento Ejecutivo. Tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales. Y también la ley 12.065, en plena vigencia, hasta que sea modificada o derogada por la Legislatura Provincial y no por el Consejo Municipal de San Carlos Centro, que su artículo segundo dispone expresamente. Limítase el gasto de los consejos municipales al 2% del presupuesto del gasto público consolidado de las respectivas municipalidades. La presente disposición comenzará a regir en cada municipalidad una vez que sea ratificada por ordenanza. ¿Lo recuerdan? Lo mismo que los concejales Terisoto, Gessner y Frutos prometieron en nuestra campaña. Pero milagrosa y mágicamente cambiaron de opinión y votaron otra cosa totalmente distinta a la que se comprometieron delante de la comunidad sancarlina. Me permito preguntar, aquí, en presencia de los señores y señoras concejales de los medios de comunicación, y frente a quienes se están viendo o escuchando este mensaje, ¿quién o quiénes cambiaron de posición? ¿Este intendente o quienes se comprometieron en campaña electoral a hacer una cosa y después votaron algo totalmente opuesto? Por supuesto que queda muy claro quienes cambiaron. Pero ahora vamos a los números. Este decreto número 129 barra 20, sancionada por mayoría en este Consejo Municipal, fija para el año 2021, partida personal, Consejo Municipal, 13.241.533 pesos, es decir, tres veces más de lo establecido para el año 2020. Los invito a ustedes, señores y señoras concejales, a ustedes los medios de difusión, a quienes están escuchando o viendo este mensaje, a que juntos practiquemos unos simples cálculos matemáticos sobre la partida personal, Consejo Municipal, año 2021. Aprobada según decreto número 129 barra 20 de este Consejo, 13.241.533 pesos. A dicho monto, lo dividimos por 12 para obtener el monto mensual. Eso nos da un monto de 1.103.461 pesos. A este monto, le restamos los correspondientes a la Secretaria, categoría 15, 54.980 pesos. Es decir, a 1.103.461 pesos, le restamos 54.980 pesos, nos da la suma de 1.048.481 pesos por mes. A este último monto mensual, lo dividimos por seis concejales. 1.048.481 dividido 6, nos da la suma de 174.747 pesos. Corresponde, para el año 2021, 174.747 pesos por mes para cada concejal, todos los meses del año 2021, incluyendo enero y febrero, meses en los cuales este Consejo estuvo en receso. No quitamos ni agregamos absolutamente nada. Solo mostramos papeles e hicimos unos simples cálculos matemáticos. En la parte final de este mensaje que estoy mostrando, decíamos textualmente, este Intendente, tal cual lo expresó en la campaña electoral, y sin apartarse un ápice, está al frente de un gobierno que se preocupa solo por brindar bienestar para la comunidad, sin distinciones y sin privilegios, sobre todo para aquellos que llegan a un cargo pensando solo en multiplicar el ingreso de fondos públicos a sus bolsillos. Quizás, para los señores y señoras concejales que votaron este decreto, eso sea un pecado de quienes trabajamos por el bien común, por encima de los intereses particulares. Pero vamos a mostrar más hechos acontecidos durante el año 2020 y también más papeles. El 30 de septiembre remitimos a este Consejo el mensaje número 013-20 con el proyecto de ordenanza por el que se fijaba el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos correspondientes al ejercicio del año 2021. En el mismo, y aquí lo estoy mostrando, destinamos un monto de 19 millones de pesos a la partida Obras Públicas Varias para ser afectada a las obras de ampliación y nuevo sector de internación del Hospital Suchom. El 20 de noviembre, este Consejo sanciona la ordenanza número 958-20 modificando el presupuesto que había sido remitido por este Intendente y entre otras tantas cosas, tal cual lo estoy mostrando, fijaba en 5 millones la partida destinada a las obras de ampliación y nuevo sector de internación del Hospital Suchom. Es decir, 14 millones de pesos menos. Como correspondía, en fecha 4 de diciembre remitimos a este Consejo el mensaje número 017-20 con la observación total a la ordenanza número 958-20 por encuadrarse en las causales de ley. Nulidad absoluta e insanable prevista por las leyes números 2756 y número 12065, ambas en plena vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por la legislatura provincial y no por el Consejo Municipal de San Carlos Centro. Ley número 2756, Orgánica de Municipios. Capítulo 3º. Atribuciones y deberes del Consejo Municipal. Artículo 39. Son atribuciones y deberes de los Consejos Municipales, inciso 17, fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración. En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Departamento Ejecutivo. Tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales. Ley 12.065. Modifica Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 2º. Limítase el gasto de los Consejos Municipales al 2% del presupuesto del gasto público consolidado de las respectivas municipalidades. En la parte final de este mensaje, número 017-20 que estoy mostrando, decíamos La sanción de la ordenanza número 958-20, que por el presente se observa, permite inferir palmariamente que quienes integran el Consejo Municipal Independiente de la Ciudad de San Carlos Centro, separatista de la provincia de Santa Fe y autónomo de la República Argentina, son potenciales saqueadores a los fondos destinados a las obras de ampliación y nuevo sector de internación del Hospital Suchón, a los cuales le sacan 14 millones de pesos para aumentar los sueldos del Consejo Municipal. Claramente se autoadjudica en el poder y el derecho de incrementar en un 450% el ingreso de fondos públicos a sus propios bolsillos, a una costa de violar leyes que se encuentran en plena vigencia. Ahora vamos a más hechos y más papeles. El presidente de este cuerpo, concejal Gessner, manifestó públicamente Recibimos 5.000 pesos por mes para gastos. No alcanza para comprar el libro de actas. Ni hablar si tenemos que reparar la fotocopiadora. En mis manos tengo el listado total de las transferencias realizadas a este Consejo durante el año 2020 en concepto de gastos, 121.520 pesos y en inversiones, 98.354 pesos. Por esas dos partidas se transfirieron 219.874 pesos. Invito al señor presidente, a los señores y señoras concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje, a que dividamos esa cifra, 219.874 pesos por 12 meses, incluidos los meses de enero y febrero en que este Consejo está en receso, es decir, no funciona, y se comprobará muy fácilmente que el señor presidente faltó a la verdad. El presidente de este cuerpo, el concejal Gessner, también expresó públicamente, un legislador percibe en promedio 27.000 pesos, cifra muy lejana de alguna funcionaria. A esto último, cifra muy lejana de alguna funcionaria, me voy a referir en un instante. Pero aquí sigo mostrando el listado total de transferencias realizadas a este Consejo durante el año 2020, en concepto de gastos, 121.520 pesos, inversiones, 98.354 pesos, becas, 479.424 pesos, y para la partida personal, 5.205.404 pesos, es decir, un total para el año 2020 de 5.904.702 pesos, medio millón de pesos por mes, todos los meses, incluyendo enero y febrero, meses en los cuales este Consejo se encuentra en receso, es decir, no funciona. Lo invito al señor Presidente, a los señores y señoras concejales, a los medios de comunicación, a quienes están viendo o escuchando este mensaje, a dividir 5.205.404 pesos, transferidos para la partida personal de este Consejo, por 12 meses. A ese resultado lo dividimos por 7, los 6 concejales más la señora Secretaria, y podrán obtener realmente la cifra asignada para cada uno, todos los meses, incluyendo enero y febrero, meses en los cuales este Consejo se encuentra en receso, es decir, no funciona. Se comprobará muy fácilmente que el señor Presidente faltó a la verdad. A esta altura, me voy a referir a la expresión pública manifestada por el Presidente de este cuerpo, Concejal Gessner, en donde dice, cifra muy lejana de alguna funcionaria. Luego de esas afirmaciones, no me queda ninguna duda, es más, nunca la tuve, de quienes fueron los autores intelectuales y materiales de la difusión y reproducción en vuestras redes sociales, en la del Sindicato Municipal Citram, de una imagen trucada, tapada, y armada con papeles con membrete que quieren hacerla parecer como oficial, de un supuesto salario de agentes municipales. Un mínimo detalle sería suficiente para mostrar la falsedad de dicha imagen. No existe en el municipio ningún listado de personal que no sea por orden alfabético. Tal vez con mentiras, agravios y difamaciones, se pretendía justificar la sanción del decreto número 129-20 que asignaba a cada concejal un monto de 174.747 pesos por mes todos los meses del año 2021, incluyendo enero y febrero, meses en los cuales este consejo estuvo en receso. Mentiras, agravios y difamaciones que atacaban a la agente municipal Silvia Godoy, quien tiene la mayor antigüedad en el municipio de San Carlos Centro, 36 años, procuradora, abogada, mediador y notaria, se desempeña en la categoría 22, la más alta de las municipalidades de segunda categoría, desde hace 24 años. Es la coordinadora general del municipio y no porque la haya designado este intendente, el anterior o el anterior del anterior. Es porque así está establecido en la ley número 9286, Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe, Capítulo IV, Agrupamiento Administrativo, Artículo 10, Personal Superior, Categoría 22, corresponde el cargo de Coordinador General. Y su remuneración también se rige por las normativas vigentes, sueldo establecido en paritarias, de acuerdo a su categoría, título, dedicación, antigüedad. Y aquí muestro la planilla verdadera, la oficial, la que sale del sistema informático y administrativo del municipio, que como dije y corresponde, está por orden alfabético y puede observarse claramente el monto real percibido por la gente Silvia Godoy, 129.710 pesos, es decir, el 43% de los que ustedes, señores y señoras concejales, publicaron en sus redes sociales era del sindicato Citram. Mentiras, agravios y difamaciones a través de una imagen trucada, tapada y armada con papeles con membrete que quieren hacerla aparecer como oficial. Y para no prolongar más este mensaje de apertura de sesiones ordinarias, voy a exponer solamente sobre una más de las normas sancionadas por este cuerpo en flagrante violación a las leyes y reglamentaciones vigentes. La resolución número 409 barra 20 de este Consejo Municipal con fecha 29 de octubre de 2020 que tengo aquí en mis manos. En la misma, los señores y señoras concejales disponen, dejen sin efecto el decreto número 020 barra 20 de fecha 27 de abril de 2020, como así también todos los actos administrativos que se relacionen al mismo y al decreto número 014 barra 20 sumarios iniciados y o en curso y o resueltos, medidas disciplinarias iniciadas y o en curso y o resueltos, procediendo a la restitución de fondos retenidos al personal. Por supuesto, que como corresponde, en fecha 13 de noviembre remitimos a este Consejo el mensaje número 016 barra 20 que tengo aquí en mis manos con la observación total a la misma por encuadrarse en las causales de ley. En este mensaje que estoy mostrando escribíamos debe alertarse sobre la gravedad institucional que contienen los actos que emite el Consejo Municipal Independiente de la Ciudad de San Carlos Centro, separatista de la provincia de Santa Fe y autónomo de la República Argentina, el que pretende atribuirse poderes aún por encima de las normas nacionales y provinciales en plena vigencia, por lo que no puede acarrear más que la nulidad absoluta e insanable de la pretendida resolución número 409 barra 20. Nulidad absoluta e insanable prevista por la ley número 2756 y la ley número 9286 por su manifiesta ilegalidad. Ley número 2756 orgánica de municipios capítulo cuarto del intendente municipal sus deberes y obligaciones artículo 41 son atribuciones del intendente municipal inciso 9 ejercer la superintendencia y dirección inmediata de los empleados de su dependencia como asimismo de los establecimientos municipales y administrar los bienes y propiedad del municipio. Ley número 9286 estatuto y escalafón del personal de municipalidades y comuna de la provincia de Santa Fe anexo 1 capítulo 3 derechos y prohibiciones artículo 13 sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes ordenanzas decretos y resoluciones especiales el personal está obligado a inciso a la prestación personal del servicio con eficiencia capacidad y diligencia en el lugar condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes ley número 9286 estatuto y escalafón del personal de municipalidades y comunas de la provincia de Santa Fe anexo 1 capítulo 5 régimen disciplinario artículo 63 son causas para la cesantía inciso a inasistencias injustificadas que excedan los 10 días continuos o discontinuos en los 12 meses inmediatos anteriores artículo 65 la cesantía y la exoneración serán aplicadas por el departamento ejecutivo o presidente de la comunión comunal previa instrucción de sumario respectivo o salvo cuando medien las causas previstas en el artículo 63 inciso a con total y absoluta claridad para que todos los presentes los medios de comunicación y todos quienes están escuchando o viendo esta exposición puedan comprender escribíamos en ese mensaje el decreto número 020 barra 20 del departamento ejecutivo municipal que con poderes supremos autoasignados pretende derogar el consejo municipal independiente de la ciudad de san carlos centro separatista de la provincia de santa fe y autónomo de la república argentina en uno de sus párrafos menciona que ese deber y obligación impuesto por el estatuto escalafón ley 92 86 artículo 13 que expresa sin perjuicio los deberes que particularmente impongan las leyes ordenanzas decretos y resoluciones especiales el mismo está obligado a inciso a la prestación personal del servicio con eficiencia capacidad y diligencia en el lugar condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes si bien fue acatado por 123 de los 137 agentes pendientes del municipio ha sido flagrantemente violentado por 14 agentes que no se han presentado a su lugar de trabajo que no han denunciado riesgo alguno que no han justificado por ningún medio su ausencia que no han solicitado licencia de ningún tipo de las previstas en ley 92 56 y que no ha seguido procedimiento alguno con ese fin constituyéndose en todos los casos en inasistencias injustificadas que superan ampliamente los 10 días continuos en el plazo de un año los que los colocan causal expresos contemplados en anexo 1 capítulo 5 ley 92 86 en esta instancia es lógico que nos cuestionemos a ninguno de los concejales que sancionaron por unanimidad la nula e insanable resolución número 409 barra 20 se le ocurrió preguntar por qué 123 de los 137 agentes que componían la planta del municipio tomaron conocimiento y acantaron la convocatoria a prestar los servicios absolutamente esenciales que tenían asignados con anterioridad en las respectivas áreas en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por las normas nacionales provinciales y municipales con la precaución los cuidados y los protocolos del caso cumpliendo regularmente con su tarea y solamente 14 agentes no lo hicieron por supuesto que no se lo preguntaron y concluíamos este mensaje escribiendo pero a esta altura de los acontecimientos para nada llama la atención que el consejo municipal independiente de la ciudad de san carlos centro separatista de la provincia de santa fe y autónomo de la república argentina sancione permanentemente normas contrarias a las leyes provinciales y nacionales que tienen plena vigencia ello explica palmariamente por qué siempre va a estar del lado de quienes incumplen violan y desconocen las normativas reglamentaciones y leyes que tienen plena vigencia en este caso de los 14 incumplidores y no de los 123 cumplidores y aunque podríamos seguir con más y más casos de normas sancionadas por este consejo totalmente contrarias al interés público voy a cerrar esta parte leyendo las últimas tres actas que reflejan las reuniones mantenidas en el ámbito que corresponde con los representantes del sindicato municipal citrán y de la festrán una de ellas la segunda que voy a leer tiene relación directa con la resolución de este consejo fijando su posición a favor de los 14 agentes municipales incumplidores podrán comprobar luego de la lectura que hasta los mismos representantes gremiales aceptan que se debe continuar con el proceso administrativo iniciado por la municipalidad a cada uno de los 14 agentes municipales mencionados es decir todo lo contrario a lo ilegalmente resuelto por ustedes señores y señoras concejales a continuación voy con las lecturas de las actas hace referencia a dos expedientes del ministerio de trabajo empleo y seguridad social y textualmente dice en la sede del campus universitario municipal de la ciudad de san carlos centro a los 15 días del mes de enero 2021 siendo las ocho horas en cumplimiento de lo acordado ante la subdirección de delegaciones inspectorías y rurales del ministerio de trabajo empleo y seguridad social en los expedientes de referencia se procede a llevar a cabo la primera reunión compareciendo por citrán san carlos andrés 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 martínez secretario general por festrán horacio chapero y por la municipalidad de san carlos centro el intendente juan jose placenzoti la apoderada general de la municipalidad doctora silvia godoy acompañados por la gente administrativa luciana bay muller habiéndose incorporado al final del acto el secretario de gobierno de hacienda alejandro pierini por retiro del intendente municipal abierto que fuera el acto las partes se expresan libre y ampliamente sobre distintas necesidades en orden a los derechos y obligaciones y al respeto de las normas vigentes resolviendo en ese orden a los fines de contribuir al diálogo respetuoso uno el secretario general del citrán se compromete a eliminar en forma inmediata la publicación realizada por facebook y demás redes sociales perteneciendo al sindicato sobre imputaciones a la doctora silvia godoy de percepciones dinerarias y ejercicio de supuestos cargos ya que fueron hechos sin respaldo alguno en documentación se asiente simplemente porque le recibió así y le pareció ilógico dos ante el reclamo del secretario general del citrán que no acredita a la fecha la solicitud ni el otorgamiento de la licencia gremial por la autoridad municipal en un todo acuerdo a lo que dispone la ley 92 56 y con no obstante se encuentra gozando asume el compromiso de su acreditación atento a los temas expuestos se pospone el tratamiento de los planteados en los expedientes de referencia hasta tanto se cumplimenten estos fijándose nueva fecha de reunión para el 28 de enero a las 8 horas en esta misma sede lo que tendrá como primer punto la lectura y firma de ésta quedando notificados los presentes la segunda acta dice lo siguiente haciendo referencia a los mismos expedientes que el anterior y textualmente reza en la sede del campus universitario municipal a los 28 días del mes de enero de 2021 siendo las 8 horas en cumplimiento de lo acordado ante la subdirección de delegaciones inspectorías y rurales del ministerio de trabajo empleo y seguridad sociales en sus expedientes de referencia se procede a llevar a cabo la segunda reunión compareciendo por citrán san carlos andrés martínez secretario general por festrán horacio chapero y por la municipalidad de san carlos centro el intendente juan jose plas en soti la apoderada general de la municipalidad doctora silvia godoy acompañados por la gente administrativa luciana beymuller habiéndose incorporado a las 9 horas el secretario de gobierno de hacienda licenciado alejandro pierini por retiro del intendente municipal abierto que fuera el acto uno se firma el acta de la reunión anterior de conformidad la que se elevará al ministerio de trabajo empleo y seguridad social dos en expediente número 01603 guión 0142833 guión 3 se acuerda que integrará el comité de salud y seguridad en el trabajo ley 12913 por el citrán el secretario general andrés martínez tres en expediente número 01603 guión 0141732 guión 6 se resuelve que a los fines de comparar los distintos montos incorporados al sueldo sobre los puntos paritarios que se reclaman se mantendrá reunión del secretario general con el área contable en día y hora a determinar se deja constancia que en relación a los 14 trabajadores mencionados en la resolución número 469 barra 2020 del ministerio de trabajo y empleo y seguridad social se continuará con el procedimiento administrativo iniciado por la municipalidad con cada uno de ellos es decir todo lo contrario a lo ilegalmente resuelto por ustedes señores y señoras concejales y el último acta hace referencia obviamente a los mismos expedientes y textualmente dice en la sede del campus universitario los dos días del mes de febrero de 2021 siendo las 8 horas en cumplimiento de lo acordado ante la subdirección de delegaciones inspectorías y rurales del ministerio de trabajo empleo y seguridad social en los expedientes de referencia se procede a llevar a cabo la reunión pactada entre citrán y el área contable del municipio compareciendo por citrán el señor Andrés Martínez secretario general y por la municipalidad de San Carlos Centro la apoderada general doctora Silvia Godoy el secretario gobierno de hacienda licenciado Alejandro Pierini y la gente administrativa Luciana Beymuller abierto que fuera el acto se considera la evolución que ha tenido desde la paritaria 2008 puntos 3 y 4 y actualizaciones que antes se liquidaba por separado y a partir de julio de 2019 se unificó en liquidación estando siempre y hasta el día de hoy por encima de la escala salarial fijada por paritaria entendiendo lo que hay es un error de interpretación surgido por la entidad gremial a partir del ordenamiento administrativo hecho para eliminar todas las sumas en negro y pasar todos los conceptos remunerativos y bonificables a fin de beneficiar activos y pasivos manteniendo las actualizaciones en conjunto demostrando que la escala municipal sigue por encima de la fijada por FESTRAN cumplimentando en un todo con los porcentajes de aumentos y en su totalidad y no escalonada como se determinada por paritaria afirma el secretario general que están de acuerdo en la incorporación de todos los rubros al sueldo básico y no quiere volver a desmembrarlo y del 3% no se discute está incorporado y no tiene nada que reclamar en ese sentido la administración demuestra con comparativos la evolución de lo reclamado confirmando que la incorporación ha beneficiado a la liquidación final de los sueldos y que el desmembramiento hoy sería retrotraerlos y surgirían diferencias en desmedro de los trabajadores que significaría descuentos de los mismos el secretario general continúa en la posición de que en la diferencia final no obstante estar por encima de la escala salarial su cálculo es diferente por lo que la administración cierra en este acto por haber cumplimentado con las formas legales de liquidación respetando en un todo la escala salarial y aplicando los porcentajes de aumentos correspondientes en su totalidad por lo que de no aceptar las formas se invita a que canalicen los reclamos por vía judicial pero más allá de lo que se dice o se hace en este consejo por suerte y gracias a Dios existe la realidad cotidiana la de una comunidad que a pesar de la pandemia y de la crisis económica sigue creciendo solo citaremos algunos ejemplos y con hechos concretos porque como siempre decimos las palabras van y vienen se la lleva el viento somos lo que hacemos no lo que decimos la constante iniciativa y compromiso de nuestro gobierno para mejorar fortalecer y promover impulsar y aumentar el acceso a la conectividad capacitación y aprendizaje de la comunidad san carlina determinó que en el campus universitario municipal y en el punto digital san carlos centro se llevaran a cabo videoconferencias cursos y talleres de capacitación en oficios con notable interés y participación en tiempo de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio habilitamos el nuevo sitio web san carlos centro punto com creado por profesionales san carlinos ágil y dinámico con datos e informaciones útiles de la ciudad y la posibilidad de realizar la totalidad de los trámites online incorporamos la aplicación oficial de la ciudad para smartphone con sistema operativo android e ios este nuevo canal de comunicación total y absolutamente gratuito también fue ideado por profesionales san carlinos y brinda para todos los vecinos y visitante la más completa información puntos de interés restaurantes entretenimientos parques paseo etc una guía digital con los mejores lugares y eventos para descubrir la ciudad y disfrutarla a pleno durante todo el año de forma fácil y sencilla cualquier usuario desde su tienda podrá descargarla tipeando san carlos centro desde play store los dispositivos android y desde iStore los ios inmediatamente aparecerá la aplicación de referencia para poder ser instalada y comenzar a ejecutarla en el teléfono celular en el marco de las profundas transformaciones que sufre la educación con motivo de la situación mundial de pandemia convocamos a la especialista en gestión e instituciones educativas Laura Lewin para brindar a directivos y docentes san carlinos el curso online denominado el aula invertida la capacitación orientada especialmente a niveles primario y secundario se desarrolló vía Zoom alcanzando a todas las escuelas de nuestra ciudad la experiencia de aula invertida se presenta como un modelo pedagógico para repensar la personalización de la enseñanza en donde se pasa de un entorno centrado en el docente a uno centrado en el alumno el término aula invertida surge de pensar en una modalidad de enseñanza aprendizaje diferente en donde se invierten los componentes tradicionales en el mismo sentido desde la oficina de promoción y asistencia social se continuó trabajando en forma permanente en coordinación con las instituciones educativas de salud y de seguridad habiendo conformado una red de comunicación activa que permite la evaluación y seguimiento de casos concretos como para la recepción y aporte de acciones de prevención y control con la reserva que refiere la especificidad de los mismos menores bullying género violencia y otros son temas sensibles que requieren el respeto reserva y análisis objetivo en el estricto marco de las disposiciones legales es una tarea que no conoce de pausas solo trabajo trabajo para preservar la comunidad que queremos para vivir durante el año 2020 funcionarios del gobierno de san carlos centro y agentes municipales de todas las dependencias del mismo realizaron actividades de capacitación en lo referido a la ley nacional número 27499 sensibilización en la temática de género y violencia contra mujeres mediante el curso desarrollado a través del campus virtual del instituto nacional de la administración pública bajo la modalidad de autogestión se completaron los módulos previstos y tras la aprobación de la evaluación final por parte de todos los participantes del municipio se obtuvieron las correspondientes certificaciones emitidas por el organismo posteriormente quienes conforman el equipo de la oficina de promoción y asistencia social en el marco de lo establecido por la ley provincial número 13891 participaron de los cursos y capacitaciones que impartió la secretaría de estado de igualdad y género del gobierno de la provincia lo cual les permitió ser certificados y designados como formadores por parte de la mencionada secretaría precisamente en dicho marco durante el presente año 2021 están previstas acciones de difusión y capacitación abiertas a toda la comunidad las cuales estarán a cargo de los formadores locales organizamos la colonia en vacaciones destinada a adultos mayores que se llevó a cabo en el complejo del set la iniciativa tuvo por finalidad brindar un espacio de contención con la asistencia a los profesionales que se desempeñan en el set para que los adultos mayores puedan disfrutar de la temporada estival en forma segura en su comodidad un total de 30 adultos mayores de 70 años gozaron de las actividades que se llevaron a cabo en forma totalmente gratuita para ellos permanente trabajo de seguimiento y apoyo a emprendimientos productivos con la entrega de créditos promocionales a tasas de intereses testimoniales en cumplimiento del convenio celebrado con la agencia santafesina de seguridad alimentaria ASAL se concretaron en forma presencial y virtual jornadas de capacitación sobre manipulación higiénica de los alimentos se realizaron auditorías a establecimientos elaboradores de productos alimenticios que están autorizados a elaborar y vender sus productos en todo el país se efectuaron visitas a comercios se realizaron que realizan ventas o elaboración o poseen depósitos de productos alimenticios se atendieron consultas sobre trámites habilitaciones de transportes comercios y establecimientos elaboradores inscripción de productos de ASAL entre otros fauna urbana seguimos adelante con el programa de castraciones masivas gratuitas y obligatorias en forma mensual desde enero de 2016 hasta febrero de 2021 alcanzamos las 2.680 intervenciones a perros y gatos san carlos limpio conexión reciclado en plena marcha la totalidad de la planta urbana de la ciudad se encuentra servida por la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos la cual es procesada en el galpón y el predio destinado a la separación de los residuos sólidos urbanos continuamos trabajando para estimular los vecinos para que produzcan compost domiciliario con la fracción orgánica de los residuos el contribuyente que adhiera al programa cuenta con la bonificación del ítem recolección de residuos en el importe de la tasa general de inmuebles urbanos el compost es la base de la producción orgánica de alimentos y es en ese sentido que la promoción del compostaje domiciliario es apoyada en conjunto con la entrega de semillas para la creación de huertas familiares en cuanto al desarrollo de los programas forestales podemos destacar continuamos con la operatividad del banco activo de semillas ubicada en el jardín botánico municipal el cual permite la producción propia de plantines florales y arborios desarrollamos con éxito en el ámbito del jardín botánico municipal distintas experiencias de cultivo mediante el método hidropónico o producción vegetal en agua mejoramiento y acondicionamiento del vivero forestal municipal lugar donde se trasladan las especies cultivadas en el jardín botánico municipal para que alcancen el tamaño adecuado para su actualización en el arbolado urbano aportamos árboles a los productores agropecuarios que los requieran para forestación rural con el estímulo de la resolución de la tasa por hectárea para quienes planteen al menos dos árboles por hectárea el ensayo de Kiri que se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Producción y el INTA se manejó con la técnica de recepado lo que ha favorecido el crecimiento de los ejemplares que manifestaron una respuesta favorable a este manejo concretamos la plantación de 1.155 árboles durante la temporada 2020 así se aplicó el plan director de arbolado urbano manteniendo la distribución de especies por zonas y calles también se concretó la plantación de un árbol por cada nacimiento realizamos el adecuado mantenimiento del arbolado urbano de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial número 9004 mantenimiento limpieza y raleo de la plantación experimental de forestables maderales realizada en el año 2002 en la ex estación de ferrocarril de coronel rodríguez además se reemplazaron todas las luminarias del alumbrado público contribuyendo a la seguridad de quienes habitan el lugar continuamos con el procedimiento de control de la aplicación de agroquímicos y la consecuencia prevención de riesgo por deriva la plaza del domingo virtual fue el tradicional espacio que el gobierno de San Carlos Centro vindó a músicos y artistas locales en todos los estilos adaptado a estos tiempos de pandemia y respetando las estrictas medidas de prevención espectáculos que fueron transmitidos en vivo desde el auditorio del centro de exposición y venta de productos san carlinos a través del canal de youtube del gobierno de San Carlos Centro de la fanpage la plaza del domingo ciudad y de FM San Carlos 107.7 con el desfile de descomparsas el cierre con el baile popular y una multitudinaria presencia de público vivimos el carnaval san carlino sobre calle Ridadavia entre 25 de mayo y presidente Perón área industrial luego de haber superado con éxito todas y cada una de las innumerables etapas previstas en el diagrama de procedimiento el gobierno de San Carlos Centro obtuvo el 14 de noviembre de 2019 la resolución número 467 barra 19 de reconocimiento del área industrial de San Carlos Centro por parte del ministerio de la producción de la provincia de Santa Fe a partir de allí se iniciaron las gestiones y presentaciones para la correspondiente inscripción en el registro general de la propiedad del reglamento propiedad horizontal especial y el plano de mensura con registración de objeto territorial legal para derecho real del conjunto inmobiliario con la materialización definitiva de las 34 unidades funcionales que surgen de la mensura a pesar de las enormes dificultades administrativas que se generaron a partir de la pandemia el pasado mes de julio se obtuvo la aprobación e inscripción del área industrial oficial de desarrollo de San Carlos Centro bajo el régimen de propiedad horizontal legislado por el título sexto libro cuarto del código civil y comercial de la nación siendo el primero reconocido en la provincia bajo las disposiciones del nuevo código luego de cumplimentar con los requisitos exigidos también obtuvimos la inscripción en el registro nacional de parques industriales hecho que permitirá gestionar aportes que serán necesarios para la concreción de obras mediante la licitación pública número 008 barra 20 se adjudicó la construcción de 1535 metros del cerco perimetral olímpico de 2 metros 40 de altura que cubrirá la totalidad de las 11 hectáreas y medias que componen el predio dicha obra insumió una inversión de 4 millones 472 mil 541 pesos que fue afrontada con recursos propios del municipio y se encuentra a punto de ser finalizada nuestra prioridad es avanzar en las realizaciones de las obras de infraestructura para dotar de todos los servicios necesarios al predio la provisión de energía eléctrica constituye el próximo objetivo a concretar más allá del esfuerzo económico que hará nuestro municipio necesitamos para concretar nuestros objetivos el apoyo el aporte y el acompañamiento del gobierno provincial y el gobierno nacional ante quienes hemos presentado las solicitudes y los proyectos correspondientes desagües cloacales trabajamos intensamente en pos de mejorar y ampliar el servicio de desagües cloacales a tal efecto se concretaron importantes tareas de limpieza y mantenimiento de toda la red en especial la aspiración de las 6 estaciones elevadoras a su vez se repotenciaron las mismas con la incorporación de 4 nuevas bombas de última tecnología y el reemplazo de los tableros de comando lo cual significó una importante inversión económica la oportuna incorporación de un equipo desobstructor de última generación facilita enormemente las tareas de mantenimiento de la red cabe destacar periódicamente se realiza el tratamiento de desinsectación preventivo en las bocas de registro e inspección del sistema de desagües cloacales cabe citar aquí también que la fumigación contra mosquitos y la campaña de control del Aedes aegypti mosquito vector e intermediario obligado en la transmisión de enfermedades virósicas como dengue chikungunya y zika se realiza en forma ininterrumpida en nuestra ciudad sobre todo cuando se produce la mayor presencia del insecto favorecido por las altas temperaturas y frecuentes precipitaciones se intensifica el control provacional mediante la aplicación de productos inocuos para el ser humano con el equipo termofumigador propio gas natural ejecutamos en forma permanente las obras necesarias para la ampliación de la red de suministro de gas natural domiciliario comprendidas en el proyecto de factibilidad aprobado por litoral gas en el año 2005 obras hídricas de significativa importancia una detrás de otra tanto en la planta urbana como en la zona rural en paralelo hechos que hablan por sí mismos inversiones millonarias que se han afrontado con personal maquinaria y recursos propios del municipio con el debido respaldo de los estudios técnicos profesionales en coordinación con el ministerio de infraestructura del anterior gobierno provincial y el comité de cuenca arroyo malaquía los troncos limpieza desobstrucción reacondicionamiento y nivelación de canales contribuyendo a conducir los excedentes hídricos por los bajos naturales realización de alcantarillas y ensanche de caminos con la consecuente recuperación accesibilidad y transitabilidad en zonas históricamente sanegadas construcción puesta en funcionamiento y conexión de nuevos desagües entubados reformulando y mejorando los sitios claves al punto de confluencia construcción de muros de hormigón y correspondiente mampostería de defensa instalación y mantenimiento de equipos de bombeo y obras auxiliares para la impulsión a la salida distribución y direccionamiento de los excedentes hídricos las mencionadas son sólo algunas de las tareas que sumada a las también habituales y permanentes relacionadas al mantenimiento de calles urbanas y caminos rurales hacen posible que hoy se brinden las adecuadas condiciones para el rápido y correcto escurrimiento de las aguas continuamos con el plan para la renovación total de la iluminación con la instalación de luminarias LED completamos las calles Belgrano y Sarmiento en toda su extensión con la instalación de 128 artefactos de 180 watts estamos haciendo lo propio en calle Rivadavia esta millonaria inversión que llevamos adelante con nuestros propios recursos tiene como objetivo fundamental reducir notablemente el consumo de energía eléctrica destinada al alumbrado público lo cual redunda en beneficio de todos por estos días se concluye con las obras de construcción de una nueva galería de nichos en el sector suroeste del cementerio municipal en la misma se ha destinado un espacio para cenizario lugar donde se podrán depositar las urnas con las cenizas de aquellos restos mortuorios que fueron cremados habiéndose considerado conveniente la adquisición e instalación de un horno crematorio en dependencia del cementerio municipal oportunamente se dispuso el llamado a licitación pública nacional número 004 barra 20 para la compra de un horno crematorio automático se adjudicó la misma la propuesta más conveniente a los intereses técnicos económicos y financieros del municipio la compra de un horno crematorio automático INCOL de combustión a gas licuado de petróleo salida por la chimenea de gases limpios y vapor de agua sin emisión de humos y olores cumpliendo con la ley nacional número 24051 para la instalación del horno crematorio en dependencia del cementerio municipal fue necesaria la ejecución de la obra civil y la provisión de los servicios necesarios agua energía eléctrica gas licuado para su puesta en funcionamiento llevamos adelante en forma permanente tareas de mantenimiento y mejoras en los numerosos espacios verdes luego de haber sido totalmente recuperado y puestos en valor en dicho marco se realizaron importantes obras en el paseo parque de la ciudad nuestro gran pulmón verde de 100.000 metros cuadrados todas ellas con recursos propios del municipio luego de la sustitución de los aparatos de gimnasia la generación del nuevo sector de esparcimiento con juegos inclusivos la incorporación de nuevas tecnologías e iluminación la concreción del nuevo paseo peatonal sobre calle Mitre el anfiteatro y la colocación de la nueva cartelería se procedió a la renovación total de las veredas perimetrales e interiores la nueva calzada tiene una composición similar a la empleada en la reconstrucción de la bicicenda Daniel del Barco aportando durabilidad seguridad y comodidad a la enorme cantidad de personas que a diario la transitan posee un ancho de 1 metro 40 y una longitud de 1.520 metros habiéndose trasladado en los sitios en que fue posible para evitar roturas ocasionadas por el crecimiento de las raíces de los árboles habilitamos un nuevo espacio verde posta la curva Sola un sitio ubicado sobre el camino rural número 29 continuidad de calle Beggershock 900 metros hacia el norte luego de su intersección con calle Juan B. Justo tras los intensos trabajos de desmalezamiento y limpieza ya que se trataba de un terreno perdido que servía de depósito de materiales indebidos y residuos se procedió al total recondicionamiento del suelo y del arbolado para posteriormente dotarlo de mesas bancos parrilleros cestos y demás elementos que brindan las comodidades necesarias para el compartir de toda la familia tornándose un entorno agradable para pasar un día de campo y recrearse al aire libre en cumplimiento del compromiso asumido por el intendente mandato cumplido ingeniero Jorge Plasenzotti durante los ocho primeros meses de nuestra gestión continuaron los trabajos para la construcción del salón de usos múltiples de la escuela de educación técnica número 631 Benjamín Gonostiaga el cual cuenta con una superficie cubierta de 560 metros cuadrados a la obra inicialmente comprometida se sumó la ejecución de la explanada de ingreso al salón que además preserva un espacio verde y la construcción de una nueva veleda de hormigón en el ingreso vehicular la cual estaba totalmente destruida este zoom contribuirá a solucionar los inconvenientes que se generan cotidianamente por la falta de espacio ante el constante crecimiento de la matrícula estudiantil brindando mayores comodidades a las diversas actividades que se desarrollan en el ámbito del establecimiento otra obra finalizada que sumamos a la lista de edificios escolares que nuestro gobierno construye amplía y optimiza con sus propios recursos realizando un notable esfuerzo económico extra que va más allá del cumplimiento con el fondo de asistencia educativa que en el año 2020 recibió un aporte de 3.600.000 pesos distribuido entre los establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad con los recaudos del caso aún en la emergencia nunca dejamos de trabajar en favor de la educación construido con recursos propios habilitamos el edificio de oficinas cito en calle el más fuerte 745 de nuestra ciudad con el fin de albergar al registro civil y apos secretaría de trabajo y pan brindando las comodidades necesarias tanto para el personal que desempeña sus funciones como para quienes concurren a realizar sus trámites el inmueble tiene una superficie cubierta de 350 metros cuadrados y 45 metros cuadrados de superficie semicubierta cuenta con una superficie en la parte trasera para estacionamiento ingreso a un hall común que distribuye las distintas oficinas sectores de espera para cada una de ellas permitiendo desde el pasillo lateral de ingreso y vehicular el acceso a otro sector cubierto ideado para casos de incremencias climáticas o personas con alguna dificultad de movilidad está dotado de sanitarios para el público el personal y un office tienen las instalaciones y servicios de cloacas gas natural aire acondicionado internet y telefonía cada una de las oficinas tiene iluminación y ventilación natural haciendo de este modo lugares de trabajo agradables saludables y habiéndose instalado además paneles solares fotovoltaicos que suministrarán la energía necesaria para la totalidad de la iluminación exterior el mencionado inmueble ha sido ocupado en primer lugar por el registro civil que ya funciona con normalidad en dichas oficinas y en el habitual horario de atención al público cabe aclarar que con el cambio de autoridades tanto a nivel provincial como nacional se han dificultado las gestiones para concretar el traslado del resto de las dependencias públicas lo cual estaba acordado oportunamente también funciona en el lugar la oficina de promoción y asistencia social finalizamos con las obras de la rotonda y otras obras complementarias de remodelación la puesta en valor jerarquización y modernización del acceso norte de la ciudad se procedió a la reformulación y mejorado del sector en donde tiene su inicio la bicicenda Daniel del Barco en el lugar se generaron más espacios verdes se colocaron bancos y se instalaron nuevos aparatos de gimnasia empalmando y armonizando dicho paseo con la rotonda una creación de manos san carlinas con personal y maquinarias del municipio determinó la instalación de un nuevo cartel que expresa el nombre San Carlos Centro en letras corpóreas brindando una justa combinación de tamaños colores e iluminación identidad visual a nuestra ciudad desde su ingreso en San Martín y Pasaje Isidoro Mulín el reconocido artista local Juan Carlos Nauneri ha esculpido junto a su hijo Daniel la imagen de la Virgen de la Candelaria de 4 metros de altura en los restos de un añejo eucalipto de 40 metros de altura que dio a ser recortado por el peligro que implicaba su posible caída a pesar de las enormes dificultades que generó la pandemia para poder desarrollar normalmente los trabajos y a las complicaciones suscitadas por el constante aumento y la falta de materiales continuamos con el plan de pavimentación por adhesión y contribución de mejoras también finalizamos con los trabajos para el restiro del cantero central de calle Belgrano en toda su extensión desde Hipólito y Goyen hasta Entre Ríos cabe destacar la importancia de las tareas de extracción y traslado de las palmenas que allí se situaban y que han sido reubicadas tanto en el predio del área industrial como en el vivero forestal municipal y además de otros espacios públicos e instituciones las mismas fueron ejecutadas por personal idóneo tomando los rescaudos y cuidados necesarios para garantizar su preservación y regeneración todos estos trabajos se desarrollaron con maquinarias y personal del municipio en plena ejecución las nuevas obras de ampliación del hospital Suchon mediante las cuales se construye con recursos propios una nueva edificación que albergará el sector de internación las mismas se conectan con la guardia existente remodelada en el año 2019 a través de una rampa de 15 metros de desarrollo lo cual permite el espacio suficiente para el estacionamiento cubierto de las ambulancias y a partir de allí se genera una nueva admisión con sala de espera sanitarios públicos área de enfermería con triage office limpio y sucio un gran pasillo de circulación las habitaciones con baño privado y una amplia cocina el proyecto correspondiente fue diseñado por el arquitecto Fabián Soma de la dirección provincial de arquitectura en ingeniería en salud y la arquitecta del municipio Gabriela Vesco contemplando 550 metros cuadrados cubiertos con un desarrollo que prevé una ampliación futura hacia el sector sur cabe destacar que debajo de los ladrillos cerámicos hay un metro de cimientos y 40 centímetros de mampostería de elevación allí se utilizaron parte de los ladrillos del centenario tapial que estaba en condiciones de demolerse esta importante y anhelada obra que ocupa gran cantidad de obreros san carlinos y que genera un movimiento millonario de recursos en la comunidad para la compra de materiales de construcción se suma a las ya efectuadas en el centenario de edificio en beneficio de todos los san carlinos y vecinos de la región el ritmo de avance de la obra es importante muy a pesar del contexto de pandemia y las dificultades que se generan por los faltantes de algunos materiales tal como lo hemos expresado en otras oportunidades la salud a pesar de ser responsabilidad del gobierno de la provincia así como sucede con la educación y la seguridad tienen un lugar primordial en nuestra gestión más allá de no ser nuestra obligación nosotros la hemos tomado como tal y aquí están una vez más los hechos que dan muestra del cumplimiento de la palabra empeñada con recursos propios y sin ningún tipo de aportes del gobierno de la provincia es firme nuestra decisión de continuar con las acciones desarrolladas por el intendente mandato cumplido ingeniero Jorge Plasenzotti a efectos de que sostenidas en el tiempo como políticas de estados permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad destinando fondos propios del municipio para la expansión del programa municipal de hábitat el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas ello permitió en nuestros primeros seis meses de gestión la ejecución por administración municipal de cinco nuevas viviendas las cuales se construyeron en terrenos situados en la manzana número 260 sobre calle 13 de mayo entre Estanislao López y Entre Ríos las mismas fueron entregadas inmediatamente a sus nuevos adjudicatarios seleccionados mediante el correspondiente sorteo ante escribano público precisamente durante el sorteo de esas cinco viviendas anunciamos oficialmente el inicio de la quinta etapa del mencionado programa con la construcción de nuevas unidades habitacionales que finalmente resultaron ser 27 gracias a las acciones emprendidas por el municipio para la incorporación de nuevos terrenos cada una de ellas se construye sobre terrenos ubicados en las calles Beggersok Suchon y Almafuerte cuatro de ellas son de un dormitorio y 23 están compuestas de dos dormitorios baños con artefactos y griferías y cocina comedor con una superficie cubierta de 58 metros cuadrados con instalación de cloacas conectada a la red instalación de agua fría y caliente instalación de gas natural para cocina calefón y calefactor instalación eléctrica completa y calefón solar estamos muy satisfechos con el grado de avance teniendo en cuenta que corrimos el serio riesgo de detener o de alterar el ritmo de las obras debido al faltante de materiales hoy podemos decir que la situación a grandes rasgos se ha normalizado no así en lo que respeta a costos que por supuesto registran importantes y constantes aumentos las viviendas se encuentran a la altura del encadenado superior listas para comenzar con el techado las obras van a finalizar en el plazo estipulado y si Dios quiere hacia fines del 2021 estaremos realizando el sorteo y entregando las 927 viviendas a sus adjudicatarios el programa municipal de hábitat implica la ocupación de gran cantidad de mano de obra local generando además un movimiento millonario de recursos en la ciudad por la compra de insumos recursos de los san carlinos que retornan a la comunidad todos los días con hechos concretos con recursos propios incorporamos nuevos vehículos y maquinarias un camión y beco cero kilómetro equipado con tanque de riego de acero inoxidable un camión y beco cero kilómetro equipado con compactador de residuos a su vez un elevador articulado montado sobre pick-up ranger destinado al servicio de alumbrado público pero más allá de este resumido detalle de logros obtenidos durante el año 2020 en el marco de la pandemia y de la gravísima crisis económica que atravesamos en nuestro país creemos imprescindible destacar una cifra significativa el porcentaje de los fondos destinados a erogaciones de capital inversiones y obras públicas durante el año 2020 alcanzó el 43% del total de los ingresos del municipio este hecho nos distingue a los sangarlinos nuestro municipio es el que tiene el más alto porcentaje de fondos destinados a erogaciones de capital inversiones y obras públicas de toda la provincia de Santa Fe asistante cuando hablábamos de las obras en el hospital Suchón dijimos tal como lo hemos expresado en otras oportunidades la salud a pesar de ser responsabilidad del gobierno de la provincia así como sucede con la educación y la seguridad tienen un lugar primordial en nuestra gestión más allá de no ser nuestra obligación nosotros la hemos tomado como tal y aquí están una vez más los hechos que dan muestra del cumplimiento de la palabra empeñada con recursos propios y sin ningún tipo de aportes del gobierno provincial y ya que mencionamos la falta de aportes del gobierno de la provincia es importante que los señores y señoras concejales los medios de comunicación quienes están viendo o escuchando este mensaje la comunidad toda se entere que el gobierno de la provincia de Santa Fe le adeuda a este municipio más de 14 millones de pesos a valores históricos fondos que nos pertenecen a todos los sancarlinos lo cual configura un claro gesto de discriminación hacia nuestra ciudad por parte del gobierno de la provincia hecho que es habitual en los gobiernos kirchneristas de nivel provincial y nivel nacional para que todos tomemos conciencia de lo que significa esa discriminación el monto que nos correspondía en el año 2019 estaba destinado a la compra de dos camiones cero kilómetro equipados uno con caja compactadora de residuos y el otro con tanque de riego de acero inoxidable por supuesto que ambos fueron adquiridos y abonados con recursos propios del municipio si hoy recibiríamos el monto que nos correspondía en el año 2019 y que todavía no sabemos cuando lo vamos a recibir no nos alcanza siquiera para comprar un chasis camión pelado es decir sin ningún equipamiento se dan cuenta lo que significa la discriminación qué importante sería que este consejo sanción y publique un proyecto repudiando la discriminación que sufre nuestra ciudad y que además los dos concejales kirchneristas hagan conocer al senador de este departamento la situación porque me parece que todavía no está enterado desde siempre tuvimos el firme compromiso de hacer de la política el arte de la transformación en beneficio de todos del bien común de la comunidad con la fuerza de los hechos sin participar de debates vacíos de contenido y llenos de ambiciones particulares extrañas a las verdaderas necesidades de este nuestro pequeño estado nuestra ciudad muchas gracias declaro formalmente abierto el 34º periodo de sesiones ordinarias del consejo municipal de San Carlos centíl